Si es amor, deseo, pasión, una y otra vez hasta morir Un torrente de pasión, de ternura y de calor No encuentro el momento para decirte que amo Mi vida entera está en tus manos No encuentro el momento de enero a mi tiende De sol a sombra, de invierno a verano Suscrame al oído que soy yo El hombre de tu vida, tu tesoro y tu ilusión Suave, lentamente, cállame Y hace enloquecer, sí, y te voy a arreglar Un torrente de pasión, de ternura y de calor No encuentro el momento de enero a mi tiende De sol a sombra, de invierno a verano Un torrente de pasión, de ternura y de calor Un torrente de pasión, de ternura y de calor Para decirte que amo No encuentro el momento de enero a mi tiende No encuentro el momento de enero a mi tiende De sol a sombra, de ternura y de calor No encuentro el momento de enero a mi tiende De sol a sombra, de invierno a verano No encuentro el momento de enero a mi tiende No encuentro el momento de enero a mi tiende No encuentro el momento de enero a mi tiende ¡Gracias! 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 ¡Gracias!